A mi no me espanta el muerto y los que lo van cargando Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo, no más digan rana y brinco Les cobro la medicina y por consultarme un 5 Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente Me llevan grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecte Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado A mi me sobra el trabajo y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo todo lo más necesario Saludos a mis pacientes, en Texas y Colorado También hay en Salt Lake City, en Albuquerque, en Chicago California y Arizona, Nevada mi gran mercado Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Cabello largo Rengando un viejito a las puertas de un panente Un gallo giro llevaba y se lo mostro a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí la por aguas calientes un térmice celebramos Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar doce millones Los caballos trajeran a los partidos rentables Pensando fíjense Que eso el mejor기를 estar a los partidos retaba Me gustaría más tu amor estar Si le doblas el valor Luego que hicieron el plato le echaron a un colorador Su placerá y al idiompe legítimo americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Luego soltaron los cagos y en el aire se agarraron El tiro se fue para atrás de la mechuga bordado Pero faltaba en el ruido Había muerto el colorado El reto del caño grino Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero El reto del caño grino El reto del caño grino El reto del caño grino ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar? Gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Maldito sea tu amor 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 Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito mi chapete! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el medio fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo No, no, no A mí que yo salve Ya no cu Subtitulado ется uno Subtitulado Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu real reintención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión O son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me bañas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva su último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira, compadre No te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el miocro no tuvo medida Y alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran filete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdonas Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin risa Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Por millones he visto en los aires Y ya no me importa el rumbo que tú tomas Y ya no me importa el rumbo que tú tomas Y ya no me importa el rumbo que tú tomas Y ya no me importa el rumbo que tú tomas Y ya no me importa el rumbo que tú tomas Y ya no me importa el rumbo que tú tomas Bailemos con el tucca, 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 nación Bailemos con el tucca, 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 nación Con este ritmo se mueven todos, este es el aire dentro de un canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el aire dentro de un canazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu corazón, en tu corazón, a todo el mundo este baile a contar ya Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucca, bailemos con el tucca, 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 nación Bailemos con el tucca, bailemos con el tucca, 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 nación Y le damos un saludo para todos los cancillos En todo mundo, que se le damos a ustedes Arriba Modesto, California, mi Guajai 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 Que querido No más me acompañarás Hasta ver la palocada Porque cuando raye el sol Tengo la bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte mía está deseada No es que te quiera alarmar Pero tengo sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores y muero Desde muy chico te ir Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero ¡Allí, Pepe! Dame un abrazo, papá Tal vez que a la despedida Casi de mi protector Dame mi madre querida Tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo Y la cintura de espada También mi cuero decimos Para que mi funeral Quiero que vayan conmigo Con traigo voy a mi troca Y me la quinta al temero Me sirva mi carcota Con su parcial se me entero Y voy a tener ganas Que tiene mucho reflejo Ahí que va una Cadera Vengo en esta noche Cantando puros éxitos Éxitos Originales Y volvemos Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Porque estamos cada vez más viejos Soñé que ayer amanecí a tu lado No se porque si tú no me haces caso También soñé que tú a mí me entregabas Tu un beso ardiente diciendo me amabas Por ti la vida la tengo en un hino Y al sol de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Triste las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena llévame la calma Y no es mentira Si le ganas Por ti la vida la tengo en un hino Y al sol de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Triste las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Linda morena llévame la calma Mueve solita y así está mi alma 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 Vamos a empezar a encarar con el doledo Venga, se nos va a bailar con este ritmo Vamos a escuchar Y ahora todos, estoy aquí Un, dos, tres Para atrás Y ahora todos, estoy aquí Voy a observar Con los tres estrellas Con el que nos manda 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 Para no chocar Hay canacá Con el que nos manda Venga, se nos va a bailar Con este ritmo Vamos a escuchar Igualito, mi amor Un, dos, tres Y al derecho arriba Frente arriba Para atrás Frente, izquierda Para atrás Frente, izquierda Frente, izquierda Para atrás Música Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa, no se pelean ni discutan, ya saben de qué se trata, a las tres las quiero mucho, porque son las que no hay nada. Música Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía, no puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría, y aparte me daré nada, me dan poder en la vida. Música Y como dijo el caballo primo, hay mucho desierto, las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días, son las que me han hecho fuerte, hay en mi lavandería, me daripo, junto con ellas, cuando cae la policía. Música Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro, si te descuidas te atrapan, y se te acaba el corrido, me lo quiero, te quiero entrar, que no estoy arrepentido. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te sigo amando Tú me hiciste pedacito la existencia De mi labio sigo respirando Pero si muero El cielo me devuelvo Para empezar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero El cielo me devuelvo Para empezar y acariciar todo tu cuerpo Ábrame la puerta que me ando cayendo No tengo borracho No he tomado nada No necesito es que clavaste y lavar Con tus precios me vengo muriendo Tú no comprendes lo que yo te quiero Y me correspondes Tirándome a lucas En situación tan que no sé lo que buscas Es que el cariño es tan inmensa y sincero Que me clavaste con el puñal en el alma Y tus caricias me sigues pegando No me importa que me dejes medio muerto De todos modos yo te sigo amando Tú me hiciste pedacito la existencia De mi labio sigo respirando Pero si muero El cielo me devuelvo Para empezar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero El cielo me devuelvo Para empezar y acariciar todo tu cuerpo ¡Suscríbete! 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 No me importa que me dejes medio muerto De todos modos ¡Suscríbete! 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 La llevo a la otra parte, no quieren que la vean, no quieren que ella sea la que me dan ni a mí. Son tranca violera, lugar de despedida, mis ojos la divisan por última vez. Mis ojos empañados y el viento que me brota, hace más triste ahora que no la vuelva a ver. La gente presurosa, corriendo en los pasillos, es gente que ha llegado, o gente que se va. El ruido de cañones con el motor en marcha, forman un gran bullicio y me hacen sufrir más. Música Música Anuncia la salida, es hora de partir. Música 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 El viento sopla, que frío hacia afuera, no más rechinan las razas de madera. Las hojas secas, apisan las veredas, y a mí me siguen, cubriendo nubes negras. Música El viento sopla, que nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi espanto es triste, me estupe la tristeza. Música Si se la saben, cántala con nosotros. Música 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 Igual que yo se queja, desde que te marchaste, las casas de madera. Música Música Si agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarte El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me rieras Mi estampa es triste, me tuve la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo se quejas Desde que te marchaste Las casas de madera Si agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarte Aplausos Pagando paso la vida No van recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también se la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme ¡Muyo! ¡Muyo! Que se escuche el ritmo Para el que sigue siendo El rey del acordeón El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Quería subir dos millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo, rey comandito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le entoblarás el valor Y siguen los corridos mis auténticos Terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Suflex, serancias, niño, pen Legítimo, americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gaños En el aire se agarrando El giro se echó patrán De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Su pareja ¡Sant澤 chile! Eliro, la, 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 la y la Y presionó a los gallinos Para cuando yo me muera Para cuando a mí me encierren A no tienes vida seria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deudar Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y pónganme esos corredores Quiero una buena suñacanza Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras se dio una de vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me roba historica Llamo al opa que lo quiero Esta pura verdad con paz Y échelen como siempre Mis auténticos terribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mi amigo Va a amanecer otra vez Y yo sigo con ti mismo Tomando puro licor Para ver si así lo pido Voy a estar mal con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por quién se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está enjabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se jure Con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y aunque duele un mar de llanto Está enjabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se jure Con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería A ver Todos parejitos Bailando y aplaudiendo El pasito puntún Al estilo terrible Eso Si bailas de aquí Pa' ya Si bailas de allá Pa' ya Enseguida Tu verás Pasito puntún 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 Pa' que todos bailen Pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo Que a nadie conoce Cuando vayas a bailar No te olvides de Me alegra Porque siempre Nope Porque siempre te enseñe Voy a hacer Pasito puntún 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 Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, porque enseguida tú verás. Pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo, en alguien goloce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de margar, porque siempre te enseñé. Pasito tuntún, 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 pasito tuntún. Pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tún, pasito tuntún. Sigo siendo de mi rancho Aunque a muchos no les puede Porque soy un criminal No han dejado de juzgarme Hoy se paran de defenderme Hoy ganó muy bien, cobardes Por culpa de unos traidores Tuve que dejar mi tierra Cuando quisieron matarme Por causa de una parcela Yo nunca les veía nada Aunque viví en la pobreza Una tarde de un domingo Unos hombres me rodearon Al salón a percinarme Claro me las percinaron Yo tuve que disparar Y mi vida es desgraciado Síguenos corridos con los auténticos En el reino del norte ¡Eso! Cuántos hombres como yo Ya nunca han vuelto a su tierra Por amor en la justicia Cambian al que los detengan Dejan su esposa y sus hijos Sufriendo hoy en la pobreza Una treinta y ocho super Siempre las traigo pa' quedar Ocachas de puro hueso Es blanca y bien pa' poner No es para matar a nadie Es por si un día se ocupará Quiero un día voy a volver A pasearme por mis tierras A recorrer los lugares Donde de niño creciera Porque soy nacido ahí Aunque algunos no me quieran Ocachas de puro hueso Ocachas de puro hueso Ocachas de puro hueso